40 Os digo una cosa, esta mañana soy muy feliz Soy muy feliz porque Aldan ha traído el juego de verdad de mi infancia La de horas que yo eché con el escalestre Era este tu juego, el escalestre Este mi juego, tenía estas rampas y todo Lo tengo por casa, el problema es que se me han oxidado las pistas Como tu vida Como mi vida igual Era un juego complicado, para mi jugar era muy difícil Nunca me gustó Para mi no tiene ningún sentido La clave estaba en pillarle el truquito para que no se saliese de la tuba La caja es esta La caja prometía todo tipo de maravillas Que chulo Fast and Furious pero de los 80 Ahí lo tenemos Pero luego te lo comprabas, era esta cosa que era un circuito básico Que era una especie de croqueta Luego podías ir ampliándolo y hacer formas Es como el Ibertren Que era un trencito que luego podías ampliar hasta el infinito Poner túneles y demás Pero a ver, el circuito básico era este Que tiene una especie de licha rara Y había que colocar en los bordes, como ves, en las curvas de la pista Unas vallitas Porque tendrían los coches a salirse por ahí de madre Bueno, los guardarraíles Lo guardarraíles, ¿no? Eso es Guardar barros, sí ¿Cómo funciona la gente que no lo sepa? La gente de Milenia Que no sepa cómo va un Escaléctric Mira, 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 mira Ahí se me ha escapado No, no, mira, mira Es un foco que queda con electricidad Aquí conectado a la corriente, como ves Espera, espera, ahí va Ahí se me ha escapado Se me ha escapado Para explicar el funcionamiento lo tenemos a continuación Pero para empezar hay que explicar Cómo lo veíamos en nuestra infancia en televisión Venga Nos lo vendían así Creo que el nombre quedaba claro Sí, sí, no, no Era yo, eh, ya locutando Escaléctric Como anuncio era, vamos Escaléctric 5.000 pesetas, madre mía ¿Había una cosa en el cambio al euro? 30 euros Bien ¿Sabes por qué? Porque había, o no, que ha sido una ley Que había que poner en los anuncios antiguamente Cuando superaba un precio Había que poner superior a 5.000 pesetas Para que los padres dijeran No, los reyes este año no te lo van a traer el cariño ¿Sabes? Para que sepa un poco El padre por toda la cosa Claro Para motivar o no al crío Según la economía de cada hogar Luego había la competencia de Escaléctric Este que digamos que era el oficial Pero yo recuerdo ya en los 90 Compañeros míos de clase Que tenían otro tipo de circuitos De otras marcas Más sofisticados Más sofisticados Incluso hacían como montañas Había como, bueno Un montón de Subtipos de Escaléctric Sí, pero este en concreto Fíjate cómo funciona Que es el básico Funciona con dos mandos a distancia A priori Mandos a distancia A priori Que nunca entendí Porque tienen que tener esa forma así como De pistola, ¿no? No, como un control remoto Que no es verdad Porque va con un cable atado A la vía y a la red Venga Con lo cual, no deja de ser un interruptor Sin más Andrea lo está intentando en este momento La gracia es que el coche no se salga O sea, da igual que corra o no corra Es que no se salga de la vista ¿Preparados? Sí, venga Pero es que el mío no funciona Ya te lo digo A mí me has dado el roto Ya estás poniendo excusas Partimos de aquí A mí me ha dado el roto Venga, va Venga, espera, espera, a la de tres Venga Espera, 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 espera Venga, una, dos, tres Vamos allá Ahora al revés Ahora, venga, muy bien Al revés, va, va Vamos a intentarlo otra vez Ahí, ahí, ahí Ahí Mira, mira Los dos, los dos El de Penedo, el de Andrea La curva es muy peligrosa Vamos a intentarlo Es que este Precaución, amigo Conducto Vale, has ganado, Andrea Otra vez, has ganado No pasa nada Mira, mira, mira cómo va Mira cómo va Cómo me gusta Y luego había, ojo Había Va como un pepino Colecciones de coches Colecciones de coches Sí, sí, sí Han sacado hasta un DeLorean Un DeLorean De... Qué maravilla, eh Se juntan ahí dos conceptos Escalestri y Regreso al Futuro Tú fíjate qué maravilla Es que sigue existiendo Como los juegos de rol O como las videoconsolas O sea, el Scalestri Sigue siendo hoy Un juego De hecho, sí Y la casa que lo sacó Era la casa Exyn Exyn, que tenía dos grandes Sí, dos grandes hits más Exyn Castillos Y el Cinexin Ah, claro Y este era el Scalestri, ¿no? Pero, cuidado Si en España se nos fue la pinza con esto Que fue un bombazo de ventas ¿Qué ocurrió en E.E.U.U.? En Estados Unidos Sí, sí, mirad, mirad Se vuelven locos con esto En el 66 ya En el 66, verás Es Andrea con el Satisfyer Oye Tú fíjate Pero qué locura es esa Es profesional O sea, es una carrera profesional Controlada por volantes de verdad Me encanta Con notarios y con todo O sea, es un concurso Es un concurso internacional De Scalestri Toma Pero oficial Oficial La de pistas que hay ahí Y los tíos con sus corbatas Sí Y las mujeres también, fíjate Conduciendo un volante Qué fuerte, ¿eh? Mirad, fíjate Es que a mí, ¿sabes qué pasa? El mundo de los coches Me ha encantado siempre Entonces Tengo envidia de eso Pues yo nunca jugué a esto Nunca me gustó Nunca Lo tenía mis vecinos Que eran muy de coches Yo era más de muñecos Claro Porque esto no era un juego No era un juego para jugar individual Igualmente Esto era para eso Invitar a un amigo Y echar unas carrerías ¿Pero qué carrerías? A ver Bueno, pues Se trataba de dar vueltas Y vueltas Y vueltas Qué aburrido Es aburridísimo Pero bueno Había gente que se le escapaba el coche La gracia Y todo eso A mí me encanta Yo estoy totalmente Fascinada ahora mismo Se ha salido de la vía A ver Ya tiene una adicción nueva Sí, sí, sí Una más Me encanta Me encantaría tener este mando Y para poder controlar a Javier Penedo Más rápido Más lento Cállate Habla Pero si ya me controla sin el mando Yo no Alda, muchas gracias por recordar Tantos momentos de mi infancia Tengo tantas ganas de ir al trastero de casa de mis padres Y sacar otra vez el escalestric Lo que te decía Creo que las pistas La última vez que lo vi Estaban medio oxidadas No, no Una pena Y es complicado encajarlas Hemos estado aquí yo antes un rato Juan y yo para montarlo Y tiene su complicación Oye, pues nada Cuando querés venir a mi casa Sabés que tengo esto y mucho más Lo sé Vamos a hacer ese reto Esta temporada Venir a la casa de Aldán Prontito A ver la cantidad de mierdas Que tengo acumuladas Sí Exacto Diógenes llevado al extremo Vamos a hacer la sección de Aldán Sí En su casa Próximamente Aquí en los 40 Classic Adiós Adiós Suscríbete y comenta los mejores contenidos